Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Todos vuelven por lo eterno del Caribe Todos vuelven cuando el sol baja cansado Todos vuelven el recuerdo vive libre Todos vuelven mariposa del pasado Todos vuelven cuando el alma se entremece Todos vuelven con las voces del ayer Todos vuelven la memoria de un amigo Todos vuelven un perfume de mujer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música Coi, 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 la voz de misteriosas Todos vuelven Que susurran a mi lado Todos vuelven Todo vuelve, entra en silencio Todos vuelven Con la ruta del recuerdo Todos vuelven Y venciendo a los olvidos Todos vuelven La esperanza que no ha muerto Gracias por ver el video.